¡Hola chicos! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un invitado especial, aquí lo vais a tener en 3, 2, 1, Sukame ¡Ya! Mágico, el único, el que tiene más ego Tengo ego hasta para tener ego, ¿sabes? O sea, tengo ego y soy el que más ego tiene Literalmente, literalmente tienes ego para tener ego de los que tienen ego, ¿sabes? ¿Tú ahí? Brutal, brutal, el mejor en todo, gracias Bueno gente, bienvenidos a otro vídeo más Hoy vamos a reaccionar porque me dio un comentario que decía Eh, Marky, no echas de menos el Fortnite antiguo, tal, no sé qué, no sé cuánto Y siendo sinceros, hace mucho de que no veo Fortnite de hace un año, hace dos años Literalmente hace mucho que no veo el típico vídeo este de Remember, Moments, tal, no sé qué Vamos a reaccionar un poco a lo que era Fortnite de hace tiempo, ¿vale? Hicieron un rewind de Fortnite Rewind No sé si lo conocéis, pero... ¿Cómo se llama? Liquid Chup Vamos a verlo y ya os digo, si os gusta este tipo de reacción, la verdad es que Nunca he hecho ninguna reacción, ni yo ni Borwin, pero yo qué sé Literalmente Fortnite es algo que nos toca mucho Yo creo que va a estar guay ver este vídeo y reaccionarlo todo junto Y recordarlo, más que nada Como un boomer, si los que llevamos jugando es el día uno Voy a hablar un poco yo, ¿eh? No nos parece Uy, este es de manda, ¿eh? Ya, 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 lo iba a decir justo, digo, este de manda, ¿eh? Vale, si no sé qué ha dicho, está cagando en mi primo Pues pone una música como que para que llores, ¿eh? ¡Calvo! El Pepe, este era el dúo tipo de cómo era, no me acuerdo Literal, este estaba guaset que tú, ¿eh, cabrón? Literal, ese está, vamos, ¡buah! ¡Bro, el de irrepent, ¿sabes? Mira, mira, la táctica molada, bro ¡Bro, ahí, la! ¡Mira la granada, la granada! Es que no tenía ni en mi foto, bro Escúchame, está haciendo un rocket ride a 100 de vida ¡Oh! ¡Bua, bua, bua! Se muere, obviamente Era así, ¿eh? ¿De la este no sabe dónde está? No ¡No! ¡No! Los rocket rider eran el a** allá, ¿eh? Pero que a esta gente era mejor que los que jugamos ahora, bro ¡What the fuck! ¡Pero! ¡Bro! Y eso no lo venía ahora yo, ¿sabes? ¡Bro, esto es mucho de menos la buggybob, ¿eh? ¡Y las trampas! ¿Te acuerdas cuando matabas a trampas lo último, tío? ¡Bro, y tenía 16 rockets! ¿Te acuerdas cuando literalmente tenías infinitos rockets? Sí, sí, eran muy heavy, eran muy heavy los rockets ¿Era el ninja? ¡Ah, no estoy asesado! ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Trampa! 13 rockets, el Shroud, ¿eh? ¡Tú, tú, 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 este, el Shroud! Se dan mi disparar, pero creo que va flojo, ¿eh? ¡Shroud! ¡Bro, bro, bro! ¡Relax, dice el niño! ¡Ah, bro! ¡Por eso, relax, por eso! ¡Relax, dice el... ¡Eh, cuando juega el Shroud, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¡Buah! ¡Eh, el carrito, tío! ¡El puto carrito! La escopeta de oro que llegaba lejos, tío. ¡Buah! ¡Bro, este... No, este no lo hago. Este Fortnite, bro. ¡¿Qué?! ¡111 de ahí! Sí, 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 112 de ahí lo que te iba a decir, ¿eh? ¡Bum! ¡Buah! ¡Pero! ¿Bro? ¿Cómo metía tanto la escopeta de esa, bro? ¡Buah! ¡Bro, el Shroud, ¿eh? Cuando el Shroud estaba en Twitch, ¿eh? ¡Escucha el min! ¡Qué flow tiene el c... ¡Ah, guau! Cuando shippearon a muerte al Myth y la Pocky, ¿eh? Tenían un juego de viewers en esa época. Era locura, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡No es tonto, ¿eh? Se lo han buscado bien el Myth, ¿eh? Chicos, listo, míralo. ¿Te acuerdas cómo editaban su... Sí, bro, que... Estaba locura, ¿eh? Estaba locura... O sea, pasó de no ser nadie a... Dios, en tres días, ¿sabes? O sea, ¿por la puta cara ponen aquí un clip del H1? Sí, sí. Yo he jugado mucho este juego, ¿eh? Te lo digo. Por la puta cara ponen un clip del H1, ¿sabes? No, no, no es un fucking GG. Look at you. You're just setting still. ¡Está enfadado! Aquí ya el de Repel empezó a... Sí. A pillar rayos al juego, sí, sí, sí. ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Escupiendo y todo, míralo, míralo. ¡Ja, ja, ja! ¡It's overrated! ¡Qué, qué! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Se ha marcado una Lil Marquis Classic, ¿eh? El 4 con la bandana, mira el Llobeti 4. ¿Qué hace el Llobeti con la bandana? ¡Ah, el robot! ¡Ah, el robot! ¡Ah, el robot! Bro... ¿Ahora has entendido lo que me ha dicho? Sí, que su madre está gorda ahí chigándole. Ya, ya. Está de que bella, está de que bella esto. Literalmente, just hold... Just shove the whole thing in your mouth. ¡Está de que bella, eh! A este lo banearon, creo, ¿eh? ¡My God! Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No lo sé, bro. ¡Ja, ja, ja! Está loco, está mal. ¡Pero, uno! Se está cabreado el tío, ¿eh? Este no hace nada, ¿eh? En verdad. Ah, no. ¡Puma! Casi tiempo, pero parece que fue ayer, ¿eh? Es que el juego aquí molaba, en verdad, ¿eh? O sea, en plan, la verdad nos quejamos, pero en verdad ese juego era mejor. Guay, que cambió hasta el tío, en verdad, un poco, ¿eh? No, esto no, esto no. Esto fue súper cringe, bro. Pero, ¿dónde es eso, bro? ¿Qué coj***? Mayor, que eso es Times Square. Times Square, no me llamo. Pero, ¿y esto cuándo ha sido? Eso fue hace mucho. También Ninja, no sé qué dice. Tú estabas ahí, ¿no? Sí. Uy, uy. No podemos olvidar. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Yo estaba aquí, ¿eh! Yo estaba en este, yo estaba en este. Que puedes volar, sí, sí, yo estaba aquí. Fue el día que pusieron de volar, ¿sabes? El replay, sí, sí, sí. Bro, qué loco esto, ¿eh? Buah, eso fue TwitchCon, yo estaba aquí. Escúchame, yo estaba jugando y cada vez que mataban a alguien, escuchaba yo los gritos todo el rato, en plan, ¿sabes? Era muy loco, tío. Yo también estaba en esta, creo. Bro, ¿qué? Far, es que no me week, bros. Bros, no se ve un fijo, ¿eh? No tiene nada de vida, ¿eh? Está chilling. Mira el grapple, ¿eh? Que en esa época el grapple era la bomba. Ay, ay. ¿El de arriba quién es? El chap. Full shield. Esto es SMA. El de arriba tiene full shield y no lo usa. O sea, en esa época éramos malísimos. Buah, buena. Se carga 72 hours, ¿eh? Buah, viste esto, mira el sap, mira el sap, mira el sap, mira el sap, te acuerdas, 200. Esto fue brutal, ¿eh? Esto fue brutal, en solos, ¿eh? No, esto fue un duos, creo, ¿no? Fue una locura. Y está tranquilo, bro. Bro, tiene que haber más eventos de estos. En la mesa y meo, en la mesa, o cago o algo en la mesa, ¿eh? Era brutal esta época. No, bro, ¿te acuerdas que se hizo no sé cuántas kills el palms este? Boom, boom. Tampoco le serviría, le serviría ahora mucho a la espada, ¿eh? Con los controlados. Quedó segundo del mundial este pavo, ¿eh? También. Segundo o tercero, así. Míralo, míralo, míralo. Con la caperotita roja, ¿sabes? Ven aquí. Me he comentado tirar el high. Bro. Estaba demasiado, mira, mira. Bro. Bro. Bro, bro, bro. Y mira dos más. Tiene 3-3, ¿no? O 7-4-3. ¿Te acuerdas? Bro. No, mira. Bro. Pero. Pero. ¿Pero qué estoy viendo? Se ha hecho 3, ¿eh? Me acuerdo que jugué esto el día antes, ¿sabes? La final de Europa fue un día antes que el DNA. O sea, me acuerdo que en Europa no había la espada. Sí, sí, en NA sí, ¿sabes? En Europa no hubo fada. Me acuerdo que jugué yo la final. Mira ese todo iba tan perdido. ¿Ese quién es? Esto fue brutal, ¿eh? Que los cuatro estaban en face, bro. Y quedaron premios en segundos, ¿eh? Fue una pasada esto, ¿eh? Esto fue una locura. ¿What? ¿Por qué muero? ¿Por qué lleva una camiseta del Barça este? Bro. Ah, esto es lo del cubo que podía volar. ¿Te acuerdas? Pero eso se mudeó, ¿eh? En mitad del torneo. No, no, están flipando, están flipando, están flipando. Es que, bro, que estaban volando. ¡Míralo! En mitad del torneo, ¿sabes? Ya, ya. Bueno, ya, es que es como un bug, ¿eh? Pero es que... ¡Bro! Qué puta locura. Te morías de caída, ¿sabes? Creo que cuando se quitaba esto te morías. ¡Guau, cómo va, cómo va! ¡Qué cojones! Y quedan solo 23, ¿eh? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Que tiran para atrás! Y mira cuántos quedan. Solo quedan 17, ¿eh? No llegas, crack, no llegas, crack. Venga. Me alegro de cómo va ahora, ¿eh? Que quedan 27 y le iba super mal. Y ahora quedan 27 y, joder. ¿Me acuerdas el vivir? Que en solos ganó como... Ganó como dos skimmies solos o tres o algo así, como el lobo. Sí. ¡Ah, de esto me acuerdo! El puta ninja con el marshmallow, ¿no? Sí. Esto fue ninja con marshmallow. Sí, sí, sí. Fue brutal esto, ¿eh? Brutal, bro. ¡Guau, esto es super... ¡Guau, guau! Es que esto es a un tocho a día de hoy. Eso es leyenda de los videojuegos, ¿eh? Es leyenda ilegal, ¿sabes? Eso es brutal. Míralo, míralo. Eso fue TwitchCon, ¿eh? Yo estaba jugando. Yo aquí estaba, en TwitchCon. Ah, no, esto fue Pax. Esto fue Pax, no fue TwitchCon. Ah, no, Pax no estaba yo. Es que 22 hours en su época... Duro, ¿eh? Ya ves. Muy buenos 22 hours, tío. Pero mira el loot que tiene aquí. ¿Has visto el loot que tiene la peña? O sea, en plan... Sí. Es que ahora el loot es... Disproporcionado, bro. Pues tiene 300 de mate, este. Es que en esa época ni construíamos. Es que tiene 300 de mate y está... ¡Eh, mira el buga! Esto fue brutal, ¿eh? Yo estaba por ahí, por el público, por unas agradas y tenía la piel de gallina, bro. Te lo juro, en este momento yo tenía la piel de gallina. Todo el público se puso... ¡Buga, buga! ¿Sabes, la gente? Hizo el baile, ¿no? El baile ese raro. No me acuerdo, pero la gente se puso... ¡Buga, buga! Te lo juro, los pelos de gallina, bro. ¡Bua, es que en esta época te acuerdas el que fue en esa habitación, que se iba para atrás y abrió la ventana y saltaba por su hermano, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, me acuerdo, bro. ¡County roo! ¡Around there! ¡El porn con dance, bro! ¡County roo! ¡Termio! ¡To the play! ¡Around there! ¡De pechinia! ¡Dale, mamá! ¡County roo! Espero que os haya gustado un montón el vídeo. La verdad es que espero que hayáis tenido los mismos feels que hemos tenido nosotros porque, literal, no sé, a mí me ha gustado un montón ver y recordar toda esta etapa de Fortnite. Y yo espero de que, obviamente, las cosas que, como para dejarlo aquí de reflexión, las cosas del pasado siempre las recordamos mejor de lo que son. Porque siempre solo recuerda los buenos momentos y todo el rollo. Pero viendo esto, yo, ojalá y pongan muchas cosas que hay de este Fortnite que acabamos de ver. En el Fortnite actual, más que nada, porque vamos a estar todos mucho más contentos, la verdad. Y nos lo vamos a pasar mucho mejor jugando. Así que, esa es mi reflexión. No sé, Jorge, si tienes alguna tuya. Para mí es la misma, para mí es la misma. O sea, que pusieran muchísimas cosas porque, al fin y al cabo, es un juego y lo que importa es divertirnos. Y creo que antes nos divertíamos mucho más que ahora. Bueno, gente, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Por aquí nos despedimos Bowen y yo. Y dejar, no sé, dejar ahí unos... Dejar likes, así volvemos. Sí, sí, dejar unos buenos likes si queréis que volvamos a reaccionar a algún vídeo. No sé, si queréis que reaccionan a no sé qué, no sé cuánto. Me lo ponéis por los comentarios. Y nada más, nada más deciros. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y... Y nos vemos en el siguiente. Un beso, gente. Adiós.